Música Felices 20 años desde la Patagonia Revista de divulgación científica de nuestro centro regional universitario Bariloche de nuestra queridísima Universidad Nacional del Comaú Esto es el producto de un trabajo colectivo de muchísimas personas que han aportado sus conocimientos pero también han aportado su alegría y su convicción de que este es realmente el único camino para acercar a la universidad y a las instituciones científicas a la sociedad Música Vente con el parque de hoy vamos a tener un programa realmente hermoso Tengo en mis manos una revista que tiene tanta historia aquí que fue creada y es creada año tras año por investigadores científicos desde la Patagonia Acá tengo algunas ediciones Cumplió 20 años Y tenemos aquí a unos protagonistas Gustavo Biosi ¿Cómo estás? Bien, muy bien Bienvenido, felicitaciones Bueno, gracias, gracias Merecido 20 años Merecido 20 años Bueno, contando Desde la Patagonia ¿Qué es desde la Patagonia? Bueno, desde la Patagonia Difundiendo Saberes Es una revista de difusión de las ciencias De todas las ramas de las ciencias Tanto de ciencias naturales como ciencias sociales Tecnología Bueno, tienen una diversidad grande En general se publican artículos de diversidad De flora, de fauna, de ecología De muchos de paleontología Y bueno, también artículos sociales Sobre las problemáticas sociales Por ejemplo, de género O distintas que, bueno Que investigadores están trabajando Nació hace 20 años Por idea de unos docentes investigadores De la Universidad del Comahue Acá en Bariloche Y bueno, es una revista que Que aprendió Fue creciendo Y bueno, con el tiempo fue Involucrando investigadores De toda la Patagonia Y de otras partes de la Argentina Inclusive de otros países Limitrofe también han publicado Trabajos que tienen que ver con Patagonia Y en un momento Logramos indexarla En LatinDex Está en repositorios Y tiene dos formatos Tiene el formato digital Que está desde el primer número En la página Hasta el último Está disponible para descargar Los artículos que quieran Es una página muy linda Si ustedes entran a Google Y ponen desde la Patagonia Difundiendo Saberes Lo primero que les va a aparecer Es la página de la revista Entran ahí Y bueno, y acceden a todo el contenido Pero además Lo interesante Es que esta revista Saca una tirada impresa No me puedo imaginar Otro lugar Que no sea desde la Patagonia Y no me puedo imaginar Una actividad mejor en mi vida Que no sea trabajar Difundiendo Saberes Tengo el privilegio De poder trabajar Con docentes Investigadores Que me formaron Para que nuestros trabajos Día a día Lleguen a más gente En estos años He aprendido Como el compromiso Y también La voluntad de trabajo En conjunto Logran materializar Un proyecto Me encanta La divulgación científica Es una de las cosas Que más me gustó hacer Durante toda mi carrera La difusión científica Es un acto democrático Porque si la ciencia No es para todes Se convierte En un sistema cerrado Y todo sistema cerrado La verdad es que No puede sobrevivir No se puede sostener ¿Por qué importa La divulgación de la ciencia Que se hace en Patagonia? Porque estos saberes Son los que permiten Conocer más en detalle Los ambientes En los que vivimos Y las sociedades En las que formamos parte Pero también Y fundamentalmente Porque todo conocimiento Es político En estos tiempos Donde abunda La ignorancia Y la desinformación Yo siento que Hacer divulgación científica No solo es un placer Sino también Es una obligación Esa tirada impresa Tiene un objetivo Que es llegar a las escuelas Y a las bibliotecas populares Se reparte gratitudamente En escuelas de Bariloche De la línea azul De alrededores de Bariloche En la zona Y también en bibliotecas populares Porque la idea Bueno Es que llegue a docentes Que puedan utilizarlos En las aulas Y ahí hubo una anécdota linda En el festejo Que hicimos el sábado Que pasó Donde una maestra Pidió la palabra Y bueno Le dimos el micrófono Y ella contó Cómo le ha servido Desde hace montones de años Que ella es maestra Nuestros artículos En las aulas Y bueno Esto fue muy lindo Porque es como tener Un poco una devolución También tenemos siempre Gente que las colecciona Entonces siempre gente Que quiere comprarlas Y bueno Para comprarlas hay que En la página Está la dirección de email Que tenemos nosotros Pueden escribir un email Y arreglamos el modo de entrega Ahora esto que decían ¿No? Porque desde la Patagonia Difundiendo Saberes Cuando arrancó Hace 20 años atrás ¿No? Pensaron Pensaron en el nombre Y después Pensaron que iba a ser Tanto 20 años después Decir Porque uno por ahí Es difícil la comunicación No es algo simple No Ponerse a pensar A redactar A traducir contenidos Porque me imagino Que muchas de las notas De acá Por ahí parten De investigaciones Y que hay que traducirlas A un lenguaje O sea Lleva mucho trabajo Hacer una revista Digamos Y que se sostenga A lo largo de tanto tiempo ¿No? Si Bueno Justamente la actual directora En el festejo Contaba un poco Lo que pasa Tras bambalinas De la revista Y todo el trabajo Que hay Porque Hay que tener en cuenta Que los artículos Son evaluados por pares Entonces Cada artículo Que se recibe Se envía A dos especialistas En el tema Que pueden ser Del país O extranjeros Lo evalúan Piden correcciones Dicen si está bien O está mal Si hay algo Que hay que cambiar Eso todo es unida y vuelta Entre el equipo editorial Que se encarga De cada artículo Y los evaluadores Y los autores Que tienen que incorporar Los campos Después que eso Ya está solucionado Y se logra Un producto final No es el producto final Esa es la primera etapa Sí Pasa a lo que se llama Una revisión de estilo Porque tiene que tener Un formato amigable Para la lectura Y para que pueda llegar A un público amplio Y bueno Ahí soy un equipo Liderado por Mónica Torres Que lo hace muy bien Y bueno Ese también es un trabajo Muy finito Y después de mandar A los autores Que corrijan Y bueno Es un intercambio Que lleva mucho tiempo Mucho tiempo Y eso Lo hacemos Para sacar dos números Al año Uno que sale en julio Y otro que sale en diciembre Y bueno Pero te lleva Los seis meses Seguramente Por lo menos Porque en esto De legitimar Digamos Estos artículos Con otro Bueno Lleva Es un trabajo Muy grande Y a lo largo De estos 20 años ¿Qué artículos O notas Recordás así Que bueno Que por ahí Lo pensaron De una manera Cuando iba a salir Y terminó siendo De otra Por ejemplo En sus contenidos O en sus repercusiones O en los que llegó Al trabajo Bueno Ahí La revista Tiene distintas secciones ¿Viste? Bueno Tiene los artículos Regulares Que son Donde el científico Cuenta su trabajo De investigación Y ese bueno Es un artículo regular Pero también Hay otras secciones Ahí Hacemos reportajes Que son muy interesantes Esos reportajes Y a veces salen Con eso Si no sabemos Con qué nos vamos a encontrar Y a veces Nos sorprenden Muy gratamente Porque sale una nota Muy jugosa De cosas que no sabíamos Donde la gente Puede expresarse El reportaje Es una parte importante También se hacen Reseñas de libros Que tienen que ver Con la Patagonia Recomendaciones de libros Hay una sección Que se llama Justamente Desde la Patagonia Y que trata Como para reseñar Eventos Que han ocurrido En la sociedad Acá de Bariloche O de la zona O de la Patagonia Y también tiene Una sección de arte Que se da En la contratapa Aparece Bueno Un artista patagónico Donde hay fotos De sus obras Y una pequeña reseña De su actividad artística Y lo que a mí me gustó Cuando me convocaron Para trabajar En el equipo editorial Era que era factible Que uno pudiera difundir No solamente Los conocimientos Sino también Los saberes Y esa parte Me parece Que es totalmente Irreemplazable La tarea La tarea que realiza La revista Me parece Muy importante Sobre todo En los tiempos Que corren Donde el conocimiento Y la cultura En general Están un poco Subvalorados Por algunos sectores De alguna manera Es un deber De todos Los que de alguna Forma Estamos En actividades De divulgación Como para compartir Conocimientos A un público amplio Y también Cada tanto Sale una sección O una revista Que tiene un dossier Ese dossier Toma una temática Que puede ser Por ejemplo Una vez Hice un dossier Por el problema De los carnívoros Que atacan A las ovejas En la línea sur Entonces Eso se trata Bueno Se trata de encontrar Actores Que tengan que ver Con esta temática Y ellos escriben Su experiencia Y su óptica Desde donde Inclusive En ese dossier Se hicieron entrevistas A pobladores Y empezó A generarse tensión Con eso Porque Empiezan distintas miradas Una mirada Conservacionista Y una mirada Del productor Que le matan Las ovejas Y eso Se pone todo En lanza En este dossier Esos Son artículos Interesantes Son digamos Abordajes Interesantes De una problemática Y bueno Cada tanto aparecen Algunos También fueron De temáticas sociales Como la Cuestión de género Otros trataban Sobre El uso De cannabis Medicinal Este Bueno Y ustedes tienen que ahí Ir conciliando Digamos Toda esa información Para ponerlo De la manera Más Objetiva Claro Sí Porque son todas Las miradas Son todas las miradas Eso también va Al que escribe Sobre un tema Que es casi también Digamos No solo cuenta Lo que hizo Sino es una postura Digamos Es Claro Bueno Entonces ahí Se hacen introducciones Al tema Y se Bueno Cada autor O cada participante Del dossier Pone su Su mirada Y bueno Queda El criterio del público Teniendo las distintas miradas Y qué posición Está buenísimo Esto está buenísimo ¿Y qué desafíos Han tenido En estos 20 años? Bueno El desafío Siempre es El dinero No te creo No te creo Eso no le pasa a nadie Porque Bueno Porque hay que pagar La impresión Las impresiones Están cada vez Más caras Bueno Redujimos un poco La tirada Al principio Se financiaba Con ir a buscar Publicidad Pero Es tanto el trabajo Que hay que hacer editorial Que el equipo editorial No puede dedicarse además A vender Un producto Que tampoco es fácil De vender Porque tiene un público Muy específico Y bueno Así que Desde hace varios años Las distintas gestiones De la Universidad del Comahue Del CRU Se hacen cargo De la impresión Por suerte Pero bueno Siempre hay que andar Haciendo algunos Malabares Bueno Tenemos acá Gente que está viendo Algún sponsor Ya sabe Desde la Patagonia Y viendo Sabeles Para la próxima edición Acá Tenemos Pensadores del parco Gente interesada Que se pueda sumar Con un material Que es tan valioso Que esto que decías De esta docente Que pudo transmitir Y para mí Esto fue una herramienta De educación Claro Sentir que lo que uno hace Es una herramienta De educación Y que llega Me parece que es Súper Súper valioso Eso sobre todo Porque es un poco El objetivo de la revista Y bueno Y darle a conocer Lo que se hace En la universidad Generalmente Son universidades públicas Son investigadores públicos Destaco uno De los propósitos centrales Que tiene la revista Que es El divulgar Conocimiento científico En las escuelas secundarias Públicas Del territorio Haciendo llegar Ejemplares A cada una de ellas Porque sin duda Divulgar Es educar Además En 20 años Le ha pasado Por ejemplo De no sé Tener alguna nota En los primeros números Sobre una temática Y que después De los 10 años Eso mismo Que dijeron Cambió Por ahí cambió Tal cual Porque se investigó O porque se descubrieron Cosas nuevas Sí, sí A veces cambian Inclusive Otra sección Que me olvidé de decir Es que a veces Hay ensayos Lo que se llama ensayos Entonces alguien Que quiero Tiene una opinión Sobre un tema Y hace un ensayo Digamos Eso no se manda A evaluar por pares Porque bueno Es una postura De alguien Tuvimos ensayos Muy interesantes Sobre los chemtrails Bueno Donde alguien Del centro atómico Planteaba Su opinión Y sus datos Sobre el tema Eso estuvo Muy interesante Y bueno También hubo Ensayos Sobre manejo De recursos Naturales Sobre parques Etcétera Sobre parques Bueno Sobre parques Veremos Que dicen Bueno Sobre todo Por incendios Hubo también Dosíes Sobre incendios Y bueno La verdad Que es todo muy El trabajo es lindo Es lindo para hacer ¿Y a quién Te gustaría En nombre del equipo Si querés mencionar A todo el equipo Que forma parte De esto También ¿Quiénes son Partes De esto Desde la Patagonia Bueno Tengo No Me voy a olvidar Lo leemos Si querés que lo leamos Lo vamos a leer Porque es importante Mencionar a todos Que no podían estar Todos hoy acá Por diferentes cuestiones Es todo este listado De gente Los vamos a leer El grupo de trabajo Bueno En la dirección está Rocío Vega Y Mónica de Torres Cur Moni una querida amiga Una querida amiga Gestión institucional Marcelo Alonso Y del comité editorial Editorial Diego Añón Suárez Marina Arbet Arbetman Eso Arbetman Melissa Blackhall Blackhall Mariano Chiape Hugo Corzo Marcelo Esquivel Natalia Fernández Cecilia Faurés Jorgelina Francese Daniel García Miriam Gobi Y Analia Lario Ay todos los nombres Están hermosos Patricia Pérez Carlos Reuque Carlos Reuque Flavia Santa María Y Gustavo Biosi Y la corrección Y revisión de estilos De Carolina Vizcayac Jorgelina Francese Y Mónica de Torres Cur Y el diseño Diagramación Y página web De Rocío Vega Y bueno El de editor Es la Secretaría De Ciencias Técnica y Vinculación Secretaría de Extensión Centro Regional Universitario Bariloche Y la Universidad Nacional Del Comahua Así que Bueno Mencionarlos a todos Que es importante Que hay un gran equipo De trabajo Una cosa es que ahora Cecilia Faurés Que durante este número Formaba parte Del staff editorial Ahora Pasó a formar A ser Directora De las revistas Ok Y van evolucionando Entonces Y se encontraron Y pudieron compartir Y celebrar ¿No? Sí Celebrar Bueno Estábamos chochos Digamos De haber cumplido Veinte años Nos parece Un logro Haber sostenido Esto Y bueno Seguimos creyendo Que es importante Que se haga difusión Esto Da herramientas A las personas Porque bueno Si no la ciencia Queda como En manos De unos pocos Este Y esto da herramientas A la gente Para poder formarse Una opinión Con datos Fundamentados Y bueno Un poco Iguala A la gente Para poder Con el hecho De tener información Sobre los temas Información De calidad Es que hay tantos Investigadores Aquí en esta región Tantas cosas Que la verdad Esto es una herramienta Tan tan importante Además debe haber Notas seguramente Atemporales O sea que la gente Si necesita Muchas veces Nos preguntan en parte Necesitamos información De tal cosa Necesitamos información De tal cosa Y por ahí Nosotros no las tenemos Porque no tenemos Investigadores Pero acá Seguro que van a poder Encontrar En 20 años Un montón de información Hay un montón De temas Muy variados Porque además es Súper Pero súper nutrido Después ya lo vamos A ir mostrando Súper nutrido La calidad de información La cantidad Todo este análisis Que se hace Y bueno Al principio Había que salir A cazar artículos Y ahora llegan solos Digamos La revista Se empezó a hacer Más conocida Y van llegando Los artículos Sin necesidad De que tengamos Que salir A correr Claro Claro Pasa Eso está bueno Quiero aprovechar Para invitar A estudiantes A jóvenes investigadores A publicar En nuestra revista Y a colaborar Con ella Haciendo divulgación De la ciencia En este número Que es el último número Hicimos un reportaje Al Mundo a la RIE El Mundo a la RIE Es un veterinario Que trabajó Toda su vida En salud pública De la provincia Y trabajó En el control De la hidatidosis Le hicimos un reportaje Y el reportaje Está buenísimo Tiene muchísima información Tiene toda la historia Del programa de control De la hidatidosis Como esta enfermedad Que en el mundo Es considerada Una enfermedad olvidada Una enfermedad desatendida Que en los 80 En la línea sur Provocaba mortalidad infantil Y no es mucho En los 80 No es mucho No es tanto tiempo Son 40 años Que Él La política De estado de control De dedicarse A esta enfermedad Logró Cortar con la mortalidad Hacer detección temprana Bajar muchísimo La prevalencia De la enfermedad Y bueno Ahora es una enfermedad Que no es grave Y que se detecta A tiempo Digamos Y eso gracias A políticas Porque como te decía Ninguna empresa Se iba a dedicar A atender A esta enfermedad Que mataba gente Perdida En el medio De la estepa Entonces Son cosas lindas Para darse cuenta Y para aprender de eso Sí Como decís Rescatando ese conocimiento Esa historia Ese trabajo Digamos Que queda el registro Porque es contar Pero que queda el registro También Porque atrás De lo que las personas Hacen Hay mucho Mucho Por contar Mucha vida Mucha vida Y hay Muchas transformaciones También Que se logran Y que por ahí Si no se pueden contar O no se difunden Pareciera que no existieran Y hoy en esto De las redes sociales Que es todo tan rápido Tan efímero Tan cortito Realmente poder decir Uy Ya me diste ganas De leer el artículo Sí Sobre la historia De esta Y decir Bueno Me siento a leer Y a ver algo De mi lugar Del lugar donde yo vivo Digamos Donde yo pertenezco Y esto es parte De mi historia Entonces Desde la Patagonia Defundiendo Saberes Es eso Es una foto Digamos Contada De manera profesional Con mucho cariño De diferentes momentos De la historia Investigaciones Relatos Bueno Todo lo que Sí Además hay artículos Escritos por historiadores O historiadoras Que Que cuentan La historia Que se han desarrollado En Patagonia Y son interesantísimas Son para leer Te quedas Fascinado Digamos Porque Bueno El investigado Sobre lo que ha pasado En Patagonia Que Bueno Las cuestiones Antropológicas O las sociales Que no tienen tanto tiempo En Patagonia Son relativamente nuevas Pero bueno Hay cosas también Muy interesantes ¿Y dónde la gente ¿Y dónde la gente puede ir a buscarlo De manera digital Y tienen ediciones Solo en la última empresa O te quedan de otras? Nos quedan de otras Nos quedan algunas de otras No muchas Siempre 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 Como les digo Si quieren bajar los artículos Entran a Google Ponen desde la Patagonia Difundiendo saberes La primera página Que les va a aparecer Es la revista Ingresan ahí Y ahí fácilmente Pueden encontrar El último número Y después todos los números Desde el 2003 Y si no Si quieren Les gusta el formato En papel Tienen que escribir Al mail Que figura en la página Que figura acá también Que es Desde la Patagonia De ese Arroba Gmail Punto com Escriben a ese email Y nosotros Arreglamos con la gente Para En general Van al club Y lo retiran ahí Me lo piden a mí Yo estoy siempre en el club Así que Yo puedo entregarles Las revistas Ahora Este último número Está costando Dos mil pesos Que Nos daba cosa Ponerlo a dos mil pesos Pero No, pero Es muy difícil igual Sí Después cuando te pones A mirar los precios Te das cuenta Que no es nada Esta venta Que nosotros hacemos Que es muy poca La que se entre Porque la mayoría Se reparte gratuitamente A nosotros Nos sirve Por ejemplo Para Contratar gente Para hacer las grabaciones De las entrevistas Para que Alguien se ocupe De actualizar la página web Para que alguien Cargue los artículos En la página web Y bueno Esa pequeña cantidad De dinero En la caja chica Se utiliza Para eso Por eso También vendemos Algunos números Así que Hoy es una alegría enorme Felicitar a la revista Por sus 20 años Y también desearle Que por muchos años más Siga siendo Una herramienta Para la información Y la divulgación De los proyectos Que desarrollan Universidades E institutos De Patagonia Para que podamos Acceder a esa información Todas y todos Gustavo ¿A quién agradecer? ¿A quién le gustaría? Por empezar Agradecer A la Universidad Alcomahue Que le dio cabida A la revista Y ahora Financia Las impresiones Eso es Lo más importante Para nosotros Agradecer A los científicos De la Patagonia Que confían Sus artículos A esta revista Hay Hay digamos Autores Que mandan Más de una vez Vuelven a Reincidir Con artículos Y bueno A todo el staff De la revista Que trabaja Digamos que No es específicamente Su trabajo Porque los que Formamos el staff Somos docentes E investigadores Y bueno Que además Quisimos hacer esto De la difusión De la ciencia Así que bueno Un agradecimiento A todos ellos Yo quiero especialmente Decir que Esto es gracias A la A la educación Pública A la investigación Pública Y que Nuestra postura Por lo menos Es que No creemos Que la ciencia Tiene que estar Al servicio De los mercados Sino que tiene que Estar abierta A las cuestiones Que necesita La sociedad Bueno Muchísimas gracias Por esta Entrevista Ya sabes Desde la Patagonia Discutiendo Saberes Toda la información Bueno Acá hay un artículo Sobre El fío Fío Silvón Sí ¿No? Esta es la última El embajador patagónico Larvas como señales Del pasado Musgos Sus parientes Y asociados El secreto De los árboles Reportajes Ciencia al paso Bueno De todo Realmente Súper importante Para tener Para buscar Para que lo puedan Bajar de la página También Para utilizarlo En las escuelas Hay uno de los números Que justo estaba mirando Acá Este Que abordó También a través De un dossier La problemática De los perros Sueltos En En Valiloche Y en toda la Patagonia ¿Tenemos una nota con vos Por eso? Sí Yo estuve trabajando Y bueno Algunos de mi laboratorio Participan en una nota De este dossier Pero se Se invitó Digamos A veterinarios A agentes de salud pública A Bueno A políticos Y todos Que tengan que ver con Este Con el control De esta problemática Que es más grande De lo que nos imaginamos Qué barro Y bueno Vos hicimos un gran trabajo Con eso también Sí Hicimos trabajo De la extensión Sobre todo Sí Por suerte Sí Bueno Gustavo Un placer Tenerte a vos En representación De todo el equipo De Disponiendo Saberes Desde la Patagonia Disponiendo Saberes Un placer Un abrazo Muy grande a todos Y bueno Seguiremos trabajando Trabajando por la difusión Por la educación Estamos siempre en contacto Sí Siempre en contacto Muchas gracias Y felicitaciones Que sean muchos años más Y ya saben Si hay algún prestador Que está viendo Y quiere ser protagonista De las futuras ediciones De Desde la Patagonia Disponiendo Saberes Se contactan Bienvenido Bienvenido Serán bienvenidos Esto es muy muy importante Bueno Muchas gracias Muchas gracias Gracias a ustedes Desde la Patagonia Es nuestro calipso Es la nave que nos lleva De la mano por la Patagonia Y por otras áreas De conocimiento Que se desarrollan En el vasto territorio De esta región Desde nuestra revista Sostenemos esta tarea Con muchísimo compromiso Y alegría Y es por eso Que yo quiero hoy Felicitar Y agradecer A todas esas personas Que en estos 20 años Contribuyeron A este maravilloso proyecto Y desear A nuestra querida revista Un muy feliz cumpleaños